Si ya estás cansado de la bobillante tarea de pasar horas y horas buscando los drivers que necesita tu PC Pues hoy te traigo la solución Ya que te traigo un excelente programa llamado Driver Buster El cual te actualizará todos tus drivers automáticamente Y a continuación te voy a enseñar a como descargarlo, instalarlo y activarlo en tu versión Pro Lo primero que tenemos que hacer es descargar este archivo RAR El cual te estaré dejando el link aquí abajo en la descripción Una vez lo haya descargado le damos clic derecho y extraer aquí Nos pedirá una contraseña la cual también les estaré dejando aquí abajo en la descripción Una vez introducida le damos en aceptar y comenzará a extraerse Cuando finalice nos dejará esta carpeta, la abrimos y como podemos observar tendríamos el setup y el crán Ahora procederemos a ejecutar el setup y esperamos un poco a que se nos abra la siguiente instalación Una vez abierto seleccionamos las opciones instalar Luego aquí seleccionamos la opción que dice no gracias Luego en siguiente y comenzará el proceso de instalación Cabe destacar que la duración de este dependerá de tu velocidad de internet y de tu PC Así que les recomiendo que tengan un poco de paciencia Una vez haya terminado nos saldrá esta ventana Seleccionamos la opción no gracias Y luego cerramos rápidamente la ventana antes que inicie el programa Ahora procederemos a activarlo en su versión PRO Para ello abrimos la carpeta CRASH Copiamos estos archivos y los pegamos en la ruta donde se instaló el programa Para ello damos clic derecho en el acceso directo que se nos creó en el escritorio Y le damos abrir en ubicación del archivo Pegamos los archivos que copiamos anteriormente Y finalmente le damos en copiar y reemplazar dos veces Y ya con esto tendríamos el programa 100% full Para asegurarnos de ello ejecutamos el programa Y como podemos observar especialmente está en su versión PRO Y bueno sin más que decir eso fue todo por este video Espero que les haya gustado y sobre todo haberlos ayudado No olviden que aquí abajo en los comentarios pueden dejar sus dudas y recomendaciones para más tutoriales Así como no podemos olvidar darle un buen me gusta a este video Compartirlo con todos sus amigos y suscribirse para apoyar al canal Esto fue Ayustos Tutoriales y nos vemos el próximo día con más